Lava, bota lava 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 y ese bota baba Puede que bota lava, pero a ti de cariño el peruquero dice el de la frente que no se acaba Frente que todo el tiempo está disponible, al que lo amejone lo pone insensible Yo soy el más duro en esta vaina, yo soy el más caro, ahora si te crucen esto yo soy el más bravo Si tú te dices que yo soy el toro bravo, tú eres una bicicleta pedaleando sin aro Pedaleando sin aro, y que eres el más bravo, tienes un supermercado, un supermercado a la cadena Y eso, no te quieras mamáñema Hey mamáñema, mamáñema Y tú mamá eres el huevo entero, es un problema Tú no sabes del tema, tú mamá eres el huevo del mundo y todo el ecosistema Dentro del ecosistema, mira, pelo de barba lo coge para ser antena y en telesistema Para ver canal de televisión, a este se le ve que sale derechito de allá de la construcción Para el Jusche, para el tal, estaba trabajando, era J-Flick, a él lo estaba llamando A ese que tú estás mirando, mira, esos bota se lo pone, al que el diablo se lo está llevando Se lo está llevando, mi hermano, si él estaba trabajando Si él estaba trabajando, progresando, mientras él te la va trabajando, tú relajando Estaba trabajando, mientras tú vivías atracando Él vivía atracando, y tú eres un pajero a domicilio, tú lo que es para brechando Dándote neos por los culos, y cuando te cabe, te mete un muro Hey, tú estás relajando, tú estás relajando, yo también te vaso en una esquina de los bandos Tú sí estás relajando, ese culo en cuatro tuyo parece que está navegando Mira, mira, tú se lo puede encajar, después que se bebe el romo, se come el vaso, dije, para no desperdiciar Tienes problemas, después se paja con el vaso, así, así, él lo lleva Mi cotorra, mi hermano, siempre, yo lo he visto Mi cotorra dura, yo lo mato como mosquito Mucho se quilla y ingito, yo lo muerto y pico Tírenme una foto, miren, ahí estoy con Kipo Tú estás con Kipo, pero mira, la foto ahí salió bonito Yo te miro como una jirafa, él no le felicia nada, cuando se acaba, él lo coge como gafa Hey, él lo coge como gafa Tú pareces de los rosarios, por eso te pareces a Rafa Oye, que es lo que es afa Entra, entra Y esa jirafa Tú sabes que esa jirafa, que tú puedes matar 10 gente con un teñireso si se te zafa Si tú tienes una patada, él haces igual ya y el pie se lo dobla para atrás Si lo dobla para atrás, eso no es nada Tú hablas tanto de pie y en verdad no tienes nada, mi cotorra siempre chulería Lo hago como pote, tú tienes un bajo a boca y tú tienes un bajo a cigote Un bajo a cigote, dame rapear manito A ese que aquí chan le queda chiquito Tiene un cigote que mata a la gente Calva grande, libre independiente Sí, libre independiente, pero yo me lo he de huevo Tú sabes que rapeando manzo yo me levo ¿Qué es lo que hago, mamá cebo? Entra, lo hebe Diablo, ¿y esto qué mamá huevo? Mamá huevo, eso no es problema Tú tienes problema, yo te tiene tema ¿Sabes por qué yo le tiene tema? Él va a picar pollo a comprar De culo, crió de niema De niema siempre yo soy bacano Yo soy dominicano, también haitiano Mi cotorra dura lo hago veterano Y tú tienes ahora mismo un tremendo bajo a grano ¿Vienes bajo a grano? Mamá viene ¿Y si la migración por aquí viene? Oye, no metimos en una cueva Nosotros tenemos una aceleridad ¡Ey, se lo lleva! Pero loco se desquicia El juicio a veces desjuicia ¿Qué es lo que hay en la franquicia? Dime ¿Y esa cadena alimenticia? La alimenticia, pero yo las reglo Pero este tiene dos que son de peso Por eso yo las reglo Decir, tus papeles, sacarlos de un Suzuki negro Dígame a decir negro, yo soy moderno Cállate la boca, nariz de camión sin freno Ándale a ver, que te aportemos Para mí que se caiba de este hombre Ese caco como quiajero Es verdad, mi hermano, soy Jomper B Ahora mismo yo soy el aldeano de San Luis Yo represento a cualquiera la voy matando A ustedes se lo llevan, no sabe decir pelejí No sabe decir pelejí Yo digo sobaco tuyo, pelejí Digo pelejí Y cuando me meto por ahí, no digo pelejí Y el de aquí Oye, ¿qué es lo que está pasando? Yo te vi caminando por los bandos Yo no estoy relajando Por esa maldita calva El polito mejilla te anda buscando Bárbaro Te anda buscando Y esa tiene copyright Porque tú lo estás copiando Tienes derecho de autor Calva agresiva que sale a traque en un motor Atraque a un motor siempre es donde no hay Tú no tienes control En verdad tú no eres mi sai Tú no puedes mi hermano Tú para él se va a tu sai Y por tu baba boca la na y se va corriendo Se va corriendo Se va a correr la na y Se va a correr la na y Se va a correr la na y Tres, dos, dos Tiempo Tú vas a gritar auxilio Te vas a agarrar falta sucia Pásale un limpia vidrio Métala por un semáforo No, no, no No me la pases ahí Que eso se me prende como un poco ¿No? Ya tú sabes Cable Pero mejor no hable Parece que una carie de este Habla por telecable Por telecable Yo lo que sabo que tú tienes un bajo A boca insoportable Oye Este yo lo iba a rechar Habló así El reloj trabajando la vuelta para atrás Ay Dios Ya van a la vuelta para atrás En verdad ya tú no hayas ni que hablar En verdad tú lo que deberías de acostar Tú no hayas que hablar Entonces váyase a bañar Váyase a bañar A ti los bozos de Daddy Yankee No te quedan bien Oye Nos vamos en los cuarenta Yo te tiro la calva de Hipólito En los años setenta Ya tú sabes que esto en internet va a andar ancha Tu hojita ancha Y ese pinilla de ti Cosa mancha Tú estás en una cancha Tú estás en una cancha Tú te metes la nieve Y eso te haces en una Balancha Una balancha Y son profesionales Meten tiro de tren Y se engancha En verdad mi hermano clima Ustedes hacen cosas Y bonito eso combina Pero en verdad lo que tú dices No me fascina Y tú pareces una doña Que cocina en la cocina En la cocina Este cerebro es como que le patina Es un taco de limosina Una bicicleta con casa Con fina Pero el alfarijo que he hecho Está de piscina Es una buena cocina Y con esa cocina En tu casa Tu cocina Con esa cosa cocina Nari va a caer presa Porque de madrugada Se echa la ve Sina La vecina Se quiere a jolcar Eso Nari aparte de eso Es sui Sina Es la verdad Una cosa dura Me doco en preguisar Con todas las siempre Yo me voy de lado Este tiene sida Y este está mal logrado Lo hacemos a los claros También lo hacemos a los claros Si tú te pasas en esto Te partimos el culo Y estamos en San Luis No en Venezuela Maduro Bajo grande Que rompe el muro Que rompe el muro Estos dos son tampeos Que no se pueden ver Ni en los Muro Pero yo paro en mi vaso Y me lo rompió por el bagua Culo Yo lo disimulo A ellos sumo Reto y también calculo Mira tú Frente de nalga De teléfono sin descarga Con esa frente que tú cargas No fue con los dedos Se lo hizo así cuando bebió La barba A eso Porque la barba Pulla vaso El vaso le dice Me está haciendo un hoyo Coñazo Eso no da beneficio Tira a trabucazo Yo me voy a quitar la gafa Para sentir de pie Porque tú dejas de hablar Tanta mierda Yo voy a decir Lo que tú te pierdas Tú hablas tanto Ni palates Cala de cubierda Cala de cubierda Ojo grande Deja la mierda Deja la mierda El bichoco Te está tirando Y te está tirando Tira la tercera cuenta A este le llaman Cheo Parece que en el patio Se robaban los guineos Y eso era un trofeo Lo galletearon en su casa Porque él era el más Feo El más feo Y después llegaste tú Y decían Este es el más feo No lo creo El más feo es este El lo monte Corriendo hasta con hambre Se le manda pechete Se le manda pechete Mi cotorra Que vacila A cualquiera Intimidad Dice Hasta la vecina En verdad mi hermano Que tú no combinas Ese es loba Tandoripalada Y loba gallina ¿Es loba gallina? ¿Tú crees que es loba Gasolina y loba Pote trementina? Te meten los culmados Que atracan ¿Cómo es esa calva? ¡Tiago de maldad! Yo soy duro Yo no soy el Benny La rabia 24 Al Jordan se lo robó Los tenis Yo no soy el Benny Él es la rabia Pero se llama el geni Yo me llamo el geni Tú regales su nariz Me cambias el apellido La rabia Feli Porque la va a vender por carne Se va a buscar muchos cuartos No lo regales el balde No lo regales el balde Yo estoy improvisando Y mi cordona siempre Yo lo estoy diciendo Mucha gente aquí Está entreteniendo Esto parece Mira lo que está corriendo No, no es que yo Está sudando ¿Y esa camioneta? ¿Para dónde es que está doblando? Vamos para Megacentro Ahí está la misura En Radio Centro Gracias a todos Gracias. 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 Gracias.